Bueno, y otro flagelo que preocupa sobre todo en estas fechas a las autoridades son los quemados o las lesiones provocadas por el mal uso de la pólvora. En Costa Rica, médicos y bomberos alertan sobre los peligros mortales de usar los juegos pirotécnicos de forma errónea y sobre todo por los menores de edad. Veamos. Ninguna pólvora es inofensiva, según la campaña que adelantan las autoridades costarricenses, advierten que cualquier juego de pólvora, por más inofensivo que parezca, puede ser peligroso y su uso podría provocar envenenamientos, quemaduras graves o hasta la muerte. Con el propósito de derrumbar el mito de que solo la pólvora explosiva es peligrosa y que la pólvora luminosa es inofensiva. Este es un concepto erróneo y queremos que quede claro que toda pólvora puede producir consecuencias lamentables. Los médicos y bomberos de Costa Rica piden a los padres evitar el uso de fuegos artificiales para no darles el mal ejemplo a sus hijos y mucho menos ponerlos en peligro.